Parobot es un proyecto de camarero robótico que es capaz de preparar cualquier tipo de cóctel sin necesidad de intervención humana. Funciona de manera simple, el robot cuenta con un recetario de mil bebidas con o sin alcohol y un sensor de peso para saber cuánta cantidad debe añadir de cada ingrediente. Funciona con una tableta de sistema Android 7 pulgadas en la que están integradas las recetas. Una vez seleccionada, el camarero robot se pone automáticamente a prepararla. El prototipo de Parobot tendrá un costo de mil euros y la versión completamente ensamblada y lista para usar costará 1.576 euros.